hola qué tal buenos días muchachas espero que están teniendo un muy buen día a la hora que me estén viendo y que todo esté bien muy bien allá en casita bendiciones para todas y pues bueno como ya pudieron darse cuenta por el título del vídeo es exactamente muchacha como lo titulé así es como está mi casa en este momento un desastre total muchachas increíble el fin de semana pasado ya como muchos de ustedes saben los niños este estuvieron teniendo sus conciertos y algunas pues se los comparto en instagram así que este si no me sigues en instagram de instagram porque a veces ahí les comparto cosas que no puedo mostrarles aquí en youtube pero los niños el último concierto de los niños fue el viernes pasado así que estuvimos bastantes ocupado con bastante ocupados con lo del concierto luego el sábado tuvimos la la fiesta de navidad no no fue así la fiesta de navidad en nuestra iglesia y el domingo fue el programa de navidad así que hemos estado para adentro y para afuera nada más así que la casa no se hizo nada de limpieza durante el fin de semana y la verdad que ni me preocupé para nada de hacerlo muchachos y sucedió lo que no me gusta a mí para nada es que los niños coman en la sala y me traigan platos a la mesa de centro no me gusta y este fin de semana pasada pasó los niños estuvieron comiendo cereal y jugando ahí en la sala y vean todo el tiradero y esto no es todo muchachos no les voy a mostrar todo pero los cuartos de los niños y mi cuarto está igual la verdad bueno el mío no tanto pero el de los niños y si está así pero yo no me preocupo del cuarto de los niños porque ellos van a hacer su cuarto ya les he contado que el niño hace siempre su cuarto y lo hace muy muy bien y es exactamente lo que ellos están haciendo ahorita ya levantando lo que les corresponde a ellos sus zapatos todo lo que está tirado que no es mío no es de mi esposo ellos lo tienen que llevar a sus cuartos y aunque sea mío y aunque sea de mi esposo eso es lo que están haciendo yo en este momento lo están llevando a su lugar y arreglando sus cuartos también y otra de las cosas que que va a ser el niño hoy es que él ha decidido que me iba a ayudar con el cuarto mío también dice hoy voy a hacer tu cama así que se la voy a dejar que la haga porque sé que lo va a hacer bien y pues bueno la verdad es que siempre que ponga debemos de poner a nuestros niños a que nos ayuden muchachas el trabajo debe ser de todo no nada más de mamá y este anoche mi esposo llegó y me dice después de cenar ahorita lo que voy a hacer es que me voy a poner a ayudarte a limpiar un poco le dije no déjalo así porque la verdad es que ya necesito ponerles un vídeo a las muchachas el martes no les puse vídeo muchachas y este ya saben que los martes yo les les subo siempre mi vídeo de limpieza ya es ya es algo que planea hacer ponerles martes de limpieza pero pues como les dije no hice nada el fin de semana no tenía listo nada el día lunes tampoco así que pues bueno dije ya a levantarse y tomar el filmar un vídeo cuesta y también editarlo así que pues bueno este no 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 hice nada pero ya hoy me animé dije necesito levantar todo ese tiradero porque ya es demasiado la verdad pero otra de las cosas muchachas eso sucede en nuestras casas y especialmente cuando hay a este tiempo de fiestas todo esto cuando se reúne la familia así que yo sé que no soy la única sé que muchas de ustedes les pasa a todos nos pasa en realidad cuando viven familias con seres humanos en nuestras casas eso es normal que pase y también otra cosa chicas que si no se ensucia la casa pues entonces no hay vídeo con qué motivarnos entonces digo yo pues bueno si está todo limpio que les traigo a mis muchachas entonces pero claro hay veces que si se va la verdad es que esto que estoy haciendo hoy eso es para mí es demasiado demasiado yo ayer estaba mirando la casa le dije a mi esposo wow la casa está en misel yo sé o también cuando tenemos fiestas porque también ya ven que cuando viene gente y todo eso pues se se junta mucho mucho mucha basura mucho mucho tiradero y todo eso pero vean ya por cuestión de tiempo aquí ya ya me adelanté con los trastes pero muchachas animémonos y acuérdense que les va a pasar especialmente en estos días les va a pasar se van a poner así sus casitas también yo creo al menos que las personas sean súper extremadamente a fan súper fanáticas de no tener tiradero y de limpieza es como tal vez no le pasa y si también si no tienen niños y son solteros pero donde hay familia hay tiradero así que pues bueno las animo ya los niños como les dije están ayudándome a limpiar yo voy a hacer la mayor parte de lo que ellos no pueden hacer y este aquí les tengo estoy limpiando mis productos de limpieza muchachas por si eres nueva tú muchachita hermosa y es tu primera vez aquí y quieres saber acerca de estos productos de limpieza y también para las que me han preguntado yo tengo un vídeo que se los voy a dejar aquí donde hablé completamente acerca de los productos que yo uso de limpieza son naturales y ahí abajo les voy a dejar el enlace donde pueden comprarlos si viven dentro de los eeuu acuérdense solamente si viven dentro de los eeuu lo pueden comprar porque ellos no entregan a fuera de los eeuu pero si quieres saber acerca de esos productos aquí te voy a dejar el vídeo yo sé que muchos de ustedes ya lo están comprando y que les ha gustado y con un enlace que tengo aquí abajo de la cajita de información pueden agarrar cinco productos gratis muchachas así que pues bueno si ustedes quieren pueden pueden chequear ahí yo se los dejo ahí para que para las que les interese y yo les hice un vídeo porque muchos de ustedes me preguntaron y les hice un vídeo hace ya tiempo atrás acerca de los productos porque yo quería explicarles acerca de esos productos para las que me preguntaron y muchos de ustedes lo están comprando me lo han estado comentando y les encanta así que me alegro así que pues bueno las voy a dejar ya no hablar tanto los voy a dejar así por el resto del vídeo y probablemente hablo con ustedes un poquito más adelante o al final del vídeo pero espero que que disfruten este vídeo que se animen y pues muchas muchas gracias por estar aquí muchachas las quiero mucho espero que están teniendo unos bonitos días yo sé que son días ocupados días de fiesta y todo eso pero este pues bueno espero que todo está muy bien en casita y las miro más adelante bye bye y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video